En hacer este libro, El Último Villista, que lo narra de una forma como solamente el vídeo, lo sabía hacer. Hace tiempo me hicieron el favor de nombrarme Hijo Predilecto de Zendaya, título que me quedó muy grande. Porque yo vivo en México, mi profesión, mi trabajo, mis telenovelas, me hacen estar pegando a Zendaya, digo, a Televisa, las películas, en fin, vengo cuando puedo y tenía yo esa espinita de qué puedo hacer yo por Zendaya. Y se presentó la oportunidad del centenario, dije, ¿qué puedo aportar? Bueno, pues, lo que yo sé hacer, creo, quiero presentar una miniserie de cinco capítulos de una hora, donde se trata de los combates de Zendaya. No quisimos hacer una película, porque una película cuando mucho la ve dos millones de personas, y sin embargo, un punto de rating en la televisión significa un millón de personas. Si logramos cuatro o cinco puntos, que de seguro los vamos a lograr en diferentes televisoras culturales, pues ya tenemos muchísima gente viendo esta serie. Entonces, humildemente, eso es lo que yo quise aportar, hablé con la cámara de diputados, los convencí y destinaron una cantidad especialmente para hacer esta miniserie. ¿Cómo lo pienso hacer? Pues con algunos talentos de aquí de Zendaya y en el estado de Guanajuato. Posiblemente, si logro convencer a mi jaque, pues qué bueno, habrá un papel bonito, ojalá logre convencerla. Y nada, pues hoy estoy aquí esta noche con ustedes, queridos paisanos.